La ganadería que se realiza en territorios de montaña dentro de las áreas naturales protegidas representa una actividad productiva muy importante para la generación de beneficios económicos y sociales en las comunidades. Sin embargo, es necesario que esta actividad se realice mediante esquemas de manejo sustentables que garanticen la salud de los ecosistemas y de los servicios ambientales que estos proveen. La ganadería sustentable representa una oportunidad para mejorar la productividad y competitividad ganadera a través de buenas prácticas que generen menores impactos sobre los recursos naturales, ayudando así a su conservación. Una de estas prácticas es el proceso de ensilaje, que permite al productor conservar y almacenar el forraje para su ganado durante largos periodos de tiempo o durante las épocas de estiaje. Con esto se reduce la extensión de las áreas de pastoreo y las horas de trabajo en la montaña, lo que contribuye a disminuir la presión sobre el ecosistema. El pastoreo dirigido y planificado es otra buena práctica ganadera, mediante la cual el productor realiza la selección cuidadosa de áreas en el territorio para alimentar a su ganado, contribuyendo así a disminuir la carga de combustible en los bosques y reducir el riesgo de incendios forestales. El manejo de las excretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, también constituyen una buena práctica al igual que la elaboración de composta para fertilización de suelos. Las buenas prácticas son muy importantes para fortalecer el tejido social a través de una buena gobernanza, que garantice el ordenamiento de la ganadería en los territorios de montaña, delimitando dónde y cómo deben realizarse las actividades dentro de las áreas naturales protegidas. El ordenamiento territorial es una herramienta eficaz para garantizar que la actividad ganadera que se realiza en estas áreas se desarrolle respetando criterios ambientales que contribuyen a conservar las especies de flora y fauna presentes en los ecosistemas. Las buenas prácticas en la ganadería sustentable promueven un enfoque de género que valora y visibiliza el rol de las mujeres en la actividad ganadera, impulsando así su participación activa en la toma de decisiones al interior de su entorno familiar y en sus comunidades. La ganadería sustentable ofrece entonces una serie de alternativas que se traducen en beneficios sociales y económicos, que incluyen mejoras en la productividad, mayores ingresos, gobernanza territorial y una visión con perspectiva de género. Todo ello de la mano con la naturaleza y con el objetivo de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en territorios de montaña. El programa Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico COVEN-2, implementado por la CONAMP y la GIZ, contribuye a promover las buenas prácticas a través del desarrollo y fortalecimiento de capacidades, la realización de intercambios de experiencia y fomentando la valoración de la participación de las mujeres en las actividades de ganadería sustentable de montaña. Gracias. 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 Gracias.